Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM. Está con promociones muy especiales enmarcadas en la liquidación. La que les cuento es 3x2, llevando 3 prendas paga 2 y la tercera de menor valor es sin cargo. Como siempre, agradezco a su gerente de la sucursal Corrientes, la señora Tere Medina, por el asesoramiento de mi vestuario. Compartimos imágenes de teatro infantil. El Grupo de Teatro San Damián, desde hace 11 años, viene escribiendo, con mucho sacrificio y vocación por la actuación, interesantes páginas de éxito que se concretan en obras muy aplaudidas por el público espectador que se da cita en cada una de sus actuaciones. Es así que el pasado 20 de julio, incursionando en el género del teatro infantil, puso en escena Tessa y Felipe, escrita y dirigida por Viviana Amarilla, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Es una historia que escapa a los cánones clásicos de los cuentos de princesa y bien vale la pena reprisarla. Tessa, interpretada por Valentina Gervach, es una princesa que desaparece de su reino a causa de un hechizo y aparece en un baldío. Y es Felipe, el único que puede ayudarla a regresar a su pueblo, Rectangulesa, un elenco que se completa con Sergio Rego y Carla Duarte. Si hacemos algo de historia, este grupo se inició como teatro comunitario, poniendo en escena obras que se concretaron en distintos circuitos barriales e iglesias. Hoy participa activamente en el circuito de teatro independiente y organizan talleres de iniciación actoral para jóvenes, entre otros interesantes proyectos.